Entonces, este texto, a pesar de que no se hace cargo de que no es lo mismo el deseo de violar, que yo coincido, me alegra que el señor no tenga deseos de violar, que bueno, que bien, pero eso no obsta que el muchacho que escribió este fanzine se beneficia de un sistema de opresión. Yo tampoco tengo deseos de esclavizar a nadie que haya sido sometido a procesos de racialización, pero eso no significa que a mí el mundo me lee como blanca en un mundo donde todas las personas africanas o afrodescendientes son basura a matar. Y cada localización regional tiene su afrodescendiente local. Acá es el pibe de la gorra, qué sé yo, en Medio Oriente son los palestinos, y así podemos seguir los indígenas siempre, los pueblos originarios. Entonces, puede ser que no tenga deseos de tener un esclavo con un brillete. Perfecto, buenísimo, no me voy a dar un premio por no quererte a un esclavo con un brillete. Claro, pero me beneficio de un mundo, que esto es lo que esta ficha no le bajó al señor, no lo entendió. Peace.